Vamos al tema que ha pasado hace media hora, o una hora, increíble, el nuevo arco del anime entre Dallas y Cell. Javi, ¿cómo se llama tu tatuadora? Tatuadora, Pastor y Tattoo. Buscadla en Instagram. No os tatuéis en otra parte, de verdad lo digo. No os tatuéis en otra parte, ¿vale? Ya estuvimos el otro día hablando, para poneros un poco en contexto, que Dallas le ha puesto un par de strikes a Cell. Uno en el canal, si no me equivoco, uno en el canal principal, pero es un vídeo de hace dos años. Y otro en el canal donde sube los extractos de directos, que hace así como Javi el Canijo, ¿no? Hacer extractos de directos, ¿no? Que también era muy antiguo el vídeo, ¿vale? Entonces, ya sabéis la postura que tenemos aquí en este canal con el tema de los strikes. O sea, el último recurso es ponerle strikes a otro compañero, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no. Y menos cuando somos canales de críticas y canales de polémicas y de salseos y demás, ¿vale? Porque al final el de Dallas, en cierto modo, es un canal... No sé si de salseo catalogarlo, pero hombre, trata polémicas, hace críticas, comenta las cosas que pasan de los youtubers también y pone click y demás. Entonces, lo último que puedes hacer es poner un strike. O sea, es que no entiendo ni siquiera cuál ha sido el motivo y cuál ha sido lo que le ha llamado la atención que ha visto de Cell ahora de repente para irse a su canal y ponerle un par de strikes. Aquí hay dos opciones, ¿vale? Aquí hay varias opciones. Voy a intentar comentároslo todo lo más detalladamente posible para que conozcáis más o menos todo lo del tema... Lo del tema de strikes, derechos de autor y demás en YouTube, hasta donde yo sé, ¿vale? Y si esto puede llegar a juicio o no. A ver, a juicio puede llegar, lo que tú quieras. Porque además es civil. Joder, estoy jodido, ¿eh? Tú pones una demanda civil y eso va a juicio siempre, ¿vale? Ahora, que merezca la pena manejar las cosas así. A mí no me parece que merezca la pena manejar las cosas así. O sea, yo creo que las cosas se pueden solucionar de buenas, de otra manera, con los compañeros. Pero, oye, a lo mejor así te ganas un poquito más el favor y tal de la gente. El poner un strike, el ponerle un strike a otro youtuber, ¿vale? Depende del caso, ¿vale? Porque ahora os voy a poner yo algunos ejemplos en los que, oye, que le metes un strike por el culo a alguien y se lo come y se jode y punto, ¿vale? Pero, hombre, en ponerle un strike a alguien normalmente no te deja en buen lugar. No ganas nada con ello. Punto número uno, porque lo más seguro es que recupere el vídeo al final. Punto número dos. Toda la gente se va a enterar de que has puesto un strike. Y más cuando es un canal con tantas visitas como el de Cell, o como el de Nauter, o como el de Chur, o como el que sea. A no ser que seas anónimo, se va a enterar Tokiki. Nos enteramos del strike de Space Bunny, nos enteramos del strike de no sé qué. Ragnarito, muchísimas gracias. Entonces eso no te deja bien, porque la gente va a decir, ay, mira, se ha ardido, no sé qué. Punto número dos. Ese youtuber al que le has puesto el strike se va a cabrear más. Y ahora los próximos vídeos que haga sobre ti y la actitud contigo, a lo mejor ya va a variar un poco. Y esto te puede importar o no, pero hombre, es así, la verdad. No le veo nada beneficioso a lo del tema del strike, la verdad. Yo creo que YouTube, esa herramienta debería gestionarla mejor. No te voy a decir quitarla, porque a lo mejor puede que alguien, y ahora os digo más o menos lo que no es uso legítimo, ¿vale? A lo mejor alguien resube directos que tú tienes eliminados, o resube vídeos tuyos de tu canal que tú los has borrado porque ya no quieres que estén en internet. Directos de pago, cosas así, ¿vale? Pero vamos, que ya sabéis aquí que estamos totalmente en contra del tema del strike. ¿Por qué le pone un strike a Cell? Es que no lo sé, la verdad. No me veo todos los vídeos de Cell, evidentemente, porque no me puedo ver todos los vídeos de todos los compañeros. Guito, un abrazo enorme, Rey, muchísimas gracias. Pero, Guito, muchas gracias. A pesar de que en algunas ocasiones no estoy de acuerdo con él, en más de una, hemos visto algún clip suyo aquí o lo que sea, y ayer pusimos un vídeo de Cell que justificaba el Chocas, ¿no? No me acuerdo si justificaba el Chocas o... Pero no, que dijimos, madre mía, Cell, por Dios, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, al final las opiniones de cada uno están ahí, y cada uno tiene su derecho a darla, y ya está. No le vas a escapar un vídeo porque la opinión no te guste, ¿no? Entonces, yo no sé si en algún momento le habrá faltado al respeto a Dalas. Lo dudo mucho. No lo he visto un chaval con esa actitud, de faltas de respeto, de insultos, algo así. Y si me estoy equivocando, mandármelo, ¿vale? Yo la crítica que he visto, incluso vi un vídeo en el que él... Hablaba de que a Dalas lo estaban criticando por lo de la broma... Por lo de la broma esta del Big Lash, de... El click este que le ponen a Dalas, ¿no? De 2013. De que le pegaría un Big Lash a no sé quién, ¿no? Y Cell puso el click, mira que se ha disculpado de esto, no sé qué. O sea, yo más o menos le he visto un chaval como yo, más o menos justo, como yo ahora, ¿vale? Más o menos justo, sin decir ninguna burrada. Más o menos de acuerdo con sus opiniones, pero no sé qué es lo que le ha podido a... Picar a Dalas con este chico, ¿vale? No le ha tirado un vídeo de estos de los que hace ahora. Porque esos vídeos no los puede tirar. Cuando YouTube tiene claro que un vídeo es un uso legítimo, hay veces que YouTube lo tiene claro, ¿eh? Aunque parezca que no. Hay veces que te ponen un strike por un click. De nada, pero suele ser porque tengas una agencia. Por ejemplo, como cuando Greg me puso a mí el strike, ¿no? Cuando Greg me puso el strike, lo hizo con agencia, claro. Cuando tú pones un strike y YouTube detecta que es un uso legítimo, te lo rechaza y además a la persona que has querido ponérselo, le llega un email con tus argumentos, que fue lo que le pasó al Nauter, ¿vale? Y a mí me pasa muy a menudo. Lo que pasa es que yo no lo suelo exponer, pero vamos. A mí me pasa muy a menudo en el canal secundario. En el canal secundario a mí me rechazan, me rechazan cada vez que alguien me gire por un strike. Voy a tocar madera para que siga así, porque siempre me lo rechazan. ¿Por qué? Porque las reacciones mías son uso legítimo también, ¿vale? Los vídeos que hacemos en el canal principal, esto de que pones un extracto, otro extracto, eso es uso legítimo. Si tú pones un extracto, un segundo, para darle peso a lo que estás contando en tus argumentos, eso es uso legítimo. O sea, y aquí hemos puesto click de Disney, de Telecinco, de Universal, de todo, ¿vale? Y todos los strikes que me han puesto youtuber, que me han puesto Yellow Melo, Windy, Wismichu, todos los he ganado, porque yo tengo más o menos bastante claro qué es lo que es uso legítimo. Cuando nos vamos al tema de las reacciones, ahí la cosa es un poquito más complicada. Sinceramente, es un poco más complicada. Mis reacciones yo estoy completamente seguro de que son uso legítimo. ¿Por qué? Porque, aparte de que yo no muestro el contenido de forma original, se muestra transformado. O sea, en el momento que tú lo estás enseñando así, esto ya estaría transformado, ¿vale? ¿Por qué? Porque está un marco alrededor, porque lo que, como lo quieras pintar, ¿vale? Pero hay un marco alrededor, está el chat, no sé qué, ¿vale? El contenido está transformado. Normalmente incluso se escucha con el eco porque no me pongo los auriculares casi nunca. Entonces ya el sonido no es el original. Normalmente, muchas veces incluso toco la velocidad del vídeo, ¿vale? Hay varias transformaciones. Y aparte, y creo que es lo más importante de las reacciones, es que yo aporto muchísimo. Un vídeo mío en el que yo estoy reaccionando a otro, si a lo mejor el vídeo original dura 15 minutos, a lo mejor el mío, la reacción dura 40 o 50 minutos. Suele pasar, ¿vale? Ahora, por ejemplo, si nos encontramos con una reacción, ¿os acordáis? Que le hemos mencionado hace poco, ¿vale? Que el chulo se ha borrado por lo mismo, porque sabe que como el Dalas se lo coja, lo va a capar en el plan que está últimamente. Si nos encontramos con una reacción, y digo en el plan que está últimamente, porque el Dalas no ha estado tirando extraes, ni ha estado tan pendiente de poner extraes en la vida como últimamente, ¿vale? Pero si nos encontramos una reacción, como las que hacía el Chur al anime, ¿os acordáis cuando el Chur le dio por subir vídeos del anime y se vio todos los vídeos de Dalas y de Miare y del perro y el de Wismichu? Y el Chur era su cara en una esquina le ponía una miniatura que parecía luz el vídeo original. Ahora ya no se puede reaccionar. No, no, se puede reaccionar. Pero depende. Lo que pasa es que normalmente la gente no te tira el vídeo. A mí me... No tiene un vídeo. Vamos, es que no tiene un vídeo. Me voy a meter a perder tiempo en eso. Y menos lo que hay, lo que ha contado Cell. Pero bueno, vamos por partes, os quiero contar todo bien, 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 bien. ¿Vale? El tema de la reacción está cogido con pinza. Eso ya, a unas malas, a unas malas que no se pongan de acuerdo las partes, lo tendría que decidir un juez. Lo que pasa es que manda huevos llegar a eso. Manda huevos llegar a eso y estar mal con la gente y quedar mal con la comunidad al final por tontería. ¿Vale? Una reacción como las que hacía el Chur no es uso legítimo. De hecho, el Dalas en su momento creo que le pegó un toque al Chur y le dijo, oye, escúchame, Churra, por lo menos pone en la miniatura tu cara como que eres tú el que está reaccionando. No pongas un vídeo como si fuera original, ¿no? Un vídeo dura 14 minutos y tu reacción dura 16, eso no es uso legítimo. ¿Por qué tengas tu cara en la esquina reaccionando? No. ¿Que te lo permitan y no te lo reporten? Vale. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Lo que ha pasado aquí es que el Dalas le ha llamado algo la atención del Cell o le ha molestado alguna crítica que le ha hecho o lo que sea y en vez de tirarle en vez de tirarle el vídeo crítica que le molestaba o lo que sea se ha ido a buscar algún vídeo que pueda no ser uso legítimo. No puedo deciros si la reacción que le ha tirado las reacciones que le ha tirado a Cell son uso legítimo o no. Lo que sí he visto en las conversaciones lo que sí he visto en las conversaciones que hablan Cell y Dalas en el vídeo que acaba de subir la cámara se baja sola es que están hablando de que en el Creator Studio a Dalas le aparecía que el vídeo era un 90% de su vídeo. ¿Qué es lo que es eso? Darme un segundo que me meta y os lo enseño. Nosotros tenemos aquí una herramienta de Derecho de Autor ¿vale? Os la voy a enseñar ¿vale? Es que quiero que tengáis toda la información bien para que para que la sepáis ¿vale? Aquí tenemos una herramienta que se supone que detesta la gente que resube tu contenido pero esto tampoco es fiable o sea, esto falla más que una escopeta de plomillo como se dice ¿vale? fijaros que aquí me está detectando que hay una persona que está resubiendo el 90% de mi vídeo ¿vale? y vamos a ver el vídeo este es el mío perdona tengo muchos sentimientos a flote en este momento y ¿y por qué no te denuncia a ti? porque coño porque a mí me lo permite lo ha dicho ya un montón de veces en público que a mí me lo permite y aparte porque yo sí aporto muchísimo a las reacciones ¿vale? pero fijaros la herramienta de YouTube ¿vale? mira aquí por ejemplo Quesada sube el mismo debate que tuve con él y me lo pilla como que es el 100% del vídeo ¿vale? y aquí hay gente que resube mis vídeos y entonces yo hago así pum le doy aquí y se lo tumbo cuando hay alguien que me tira que resube un vídeo mío pues yo cojo aquí y se lo tumbo eso no se lo permito o sea yo los vídeos míos yo los vídeos míos o sea gente que me hace crítica y tal con click hay veces que me da mucha rabia pero me los como porque si yo tiro un vídeo luego cuando cuando me tiren a mí un vídeo por copyright no me voy a poder quejar ¿me entienden? entonces lo que están hablando del vídeo lo que están hablando el Dalas y el otro en la conversación son sobre reacciones que según Dalas en la herramienta esta le aparece que es un 90% pfff eh pfff habría que ver el vídeo habría que ver el vídeo para ver si es un solicitismo o no habría que ver el vídeo si queremos cogerlo al pie de la letra para ver si es un solicitismo o no pues en cada país o cada juez tendrá una opinión diferente yo sinceramente lo veo una puta gilipollez reportar un vídeo por cualquier motivo que te haya molestado actual de algún vídeo actual e irte a un vídeo de hace dos años a reportarlo porque no sé qué lo veo una gilipollez ¿por qué? porque mira porque yo puedo hacer así y digo pues este vídeo se lo voy a reportar este ¿vale? y yo puedo hacer dos cosas se lo puedo eh tumbar del tirón o le mando un aviso de siete días ¿vale? si tú le si tú le reportas el vídeo de tirón le pones el extraí de golpe que es lo que ha hecho si tú le pones esto de siete días pues le mandas un aviso entonces yo lo que hubiera hecho si te molesta que esta persona tenga unas reacciones que a lo mejor no son usos legítimas en su canal pues le mando un aviso es lo que yo suelo hacer cuando encuentro gente que que ha resubido cosas y demás por ejemplo ¿os acordáis de Multigamer? era un chico que se ponía eh literal cada vez que yo estaba en directo y era un tema potente por ejemplo mi debate con Juanjo no sé qué el tío abría directo ponía el OBS apuntando a mi directo y transmitía el directo y ahora cogía el cabronazo y tenía un cuadradito que era su cámara grabada así y la ponía en la esquina y ponía el mismo vídeo de su cámara así siempre ¿vale? Chiena muchas gracias entonces mándale mándale un aviso de 7 días si no es por ningún pique personal y no es por nada pues mándale un puto aviso de 7 días que no te aborres los vídeos y te vas por culo lo que yo haría ¿eh? lo que yo haría entonces una vez aclarado esto que creo que no me dejo nada sobre el tema copyright a nivel legal ¿no? porque claro Dalas lo que está diciendo es que Cell ha mandado la contranotificación ¿vale? como todos hacemos como yo siempre recomiendo ha mandado la contranotificación para pelear el vídeo ¿vale? cuando tú envías esa contranotificación a la persona que está reclamando en este caso Dalas Judodi Judodi muchas gracias a la persona que le está reclamando lo que tiene que hacer es presentarle a Youtube una demanda una demanda por copyright no como hizo fraudulentamente le han dicho que le puso una denuncia falsa a la de amores ¿vale? le puso una denuncia falsa a la de amores para que Youtube y Youtube lo aceptó ¿sabes? pero eso no es válido lo que tienes que presentar es una demanda por copyright como que tú vas a reclamar ese vídeo en el juzgado ahora bien lo puedes hacer si tú estás metido en tus cojones que tú tienes la razón y tú estás metido en tus cojones de no quitarle el extrae a la otra persona lo puedes hacer espérate que baje la cámara así como poder lo puedes hacer pero joder yo tengo muchas cosas en el día que hacer y para gastar dinero en otras cosas como poder si tú estás seguro lo puedes hacer ¿vale? tú pones una demanda civil una demanda civil te puede costar como muy poco me imagino que mil mil quinientos euros ponerla y luego procuradores no sé qué no sé cuántos te puedes gastar tres cuatro mil euros no tengo ni pute de cuántos te puedes gastar ¿vale? Zuno bienvenido muchísimas gracias y no sé qué es lo que realmente puedes ganar con esa demanda o sea te vas a pegar cinco años de pleito o siete años de pleito y al final ¿qué es la condena en que le van a poner a la persona que ha resubido tu vídeo? la condena que le pueden poner yo creo que sería creo aquí ya aquí ya os digo os hablo de opinión porque no soy abogado ni juez ni entiendo de derecho ley de propiedad intelectual y demás ¿vale? sé que en algunas ocasiones por ejemplo en la televisión sí que ha habido problema de que unas cadenas demandan a otra por utilizar clip inmaculada siempre te W veo y muslikes esto ha hecho un gafiel a ti cara lanzando un beso beso inmaculada mejorate hablamos en la señoría corazón ya nos cuentas qué te pasa sé que por ejemplo Telecinco demandó a la sexta a tres medias en su momento antiguamente y desde entonces ya no ponen clí los unos de los otros antiguamente se ponían clí de uno de los otros Telecinco de la sexta no sé qué entonces si esto sigue para adelante lo que están hablando que van a hacer es darle de poner una demanda va a crear jurisprudencia en esto de YouTube y nos puede perjudicar a todos o beneficiar a todos no lo sé porque la verdad es que me parece una puta locura y una puta chorrada meterse en esas cosas ya por cabezonería o por joder o por no lo sé la verdad o se pueden arreglar las cosas de buenas por si me dices a mí que el tío es un soplapolla y no quiere arreglar las cosas de buenas pero si él te está diciendo oye escúchame qué quieres borro el vídeo quito la contrademanda no sé qué ni puta idea a lo que podría llegar esto judicialmente ¿vale? yo creo que como mucho si el juez le diera la razón en que ese vídeo no era uso legítimo le reclamaría la monetización a Cell de ese vídeo y como mucho como mucho como mucho que le condenen a Cell en costas podría pasar pero si el juez no lo considera condenaría a Dalas a costas no puedo juzgaros el vídeo porque no lo he visto y de la herramienta de Youtube no me fío ahora yo personalmente lo veo desorbitado o sea si hay alguien que está subiendo tu contenido día a día en plan día a día en plan todos los días se pone a resubir tus directos y vive de tu puto contenido todo el puto día la serie que hizo el Chur al Chur yo le hubiera puesto una demanda pues bueno todavía tiene más recorrido porque pero que ahora tú has descubierto a Cell es que no tiene sentido a ninguno lo que es no le veo el sentido a ninguno de verdad o sea lo puedes hacer yo creo que no lo va a hacer yo creo que no lo va a hacer pero lo puedes hacer si quieres hacerlo lo puedes hacer normalmente normalmente yo por ejemplo yo sé que yo yo estoy muy seguro yo estoy muy seguro de que lo que yo hago es uso legítimo entonces yo siempre envío las contranotificaciones y el que me quiera demandar que me demande ¿me entiendes? y normalmente lo que suele pasar es que nadie se mete en un juicio por eso Mediaset me devuelve el vídeo no me demanda los demás youtubers lo mismo o sea ¿quién se va a meter? a ver si es un vídeo que te hace mucho daño yo que sé algo más pero ya por por cabezonería por lo que sea y ya la cosa se pone y ya la cosa se pone eh ya la cosa se pone que te caga cuando cuentas él eh que Dallas le ha propuesto que no vuelva a hablar de él y a cambio de eso le quita los extraes se marcó un Grefx Grefx le ofreció eso una vez a Dallas ¿me acordáis? o sea es una cosa que yo mira de verdad bajo ningún concepto aceptaría creo que Dallas tenía un vídeo que era además exclusivo que nos reímos que dijimos pero ¿cómo coño vas a ofrecerle? bueno ofrecerlo tú puedes ofrecerlo tú puedes ofrecerlo Javi pues es lo mismo que le hicieron a Chelo si tú estabas de acuerdo no Miriam cariño no pero Chelo hacía lo que Chelo hacía era difamar me cago en la puta me vas a poner de ejemplo a Chelo esto ¿no? Grefx me intentó silenciar para que no hablase de su estafa piramidal sé que no sé si por aquí por la mitad del vídeo lo enseñaba ¿no? es porque las borra como veis en varias ocasiones dijo que no quiere hablar de la estafa piramidal porque sería remover mierda del pasado y es tipo hombre es horrible y es aquí es donde dice lo de que quiere firmar un documento para que ninguno pueda hablar algo negativo sobre la otra persona y es en plan de tú no te dedicas a hacer críticas y yo no hago estafas tú sí me estás diciendo que soy el futuro haces alguna cagada yo tengo un documento contigo que no puedo hablar mal de ti y claro esto honestamente me reventó un poquitito teniendo en cuenta que yo le propuse firmar un acuerdo lo más justo del mundo que simplemente para mantener confidencial esa idea él se lo contó a todo el mundo pero ahora él quería que yo firmase un contrato para que no volviese a hablar mal de él y aquí ya sí que sí dije this man is crazy me respondió un textaco a ver que tú lo puedes que tú lo puedes ofrecer ya está en el otro aceptarlo o rechazarlo pero evidentemente quién coño te va a aceptar a ver quién coño te va a aceptar eso dependiendo ¿no? o sea un canal de salseo un canal de salseo vamos yo no aceptaría eso bajo ningún bajo bajo nada del mundo yo por ejemplo a mí me vienes ahora y me hablas de algún personaje ¿qué te digo yo? a ver no quiero poner así me da igual por ejemplo lo de miare ¿vale? si se ve mal la cámara hoy tío o sea a mí por ejemplo me ponen lo de miare tal y como estamos que todavía ni tenemos fecha de juicio han pasado tres años me importa ya tres narices lo que pasó lo que no pasó a mí a día de hoy me dicen mira ya de verdad aquí no hace falta ni contar nada dado ustedes vamos a hacer vamos a arreglar las cosas tú por aquí yo por aquí y ninguno nos volvemos a mencionar y fuera y nos dejamos ya por quitármelo de encima ¿sabes? alguna cosa así pero a un canal de polémica como como Cell que tampoco es que viva de Dallas porque de hecho los vídeos que más visitas de Dan que le suelen dar son los de Gref porque de Gref lo promociona a Cell por eso ha pegado el boom este último ¿vale? pero que que un canal de polémicas precisamente sobre Dallas con lo que mueve el avispero no lo va no lo va a aceptar es que enfoca el brazo del micro tío es que siempre me pasa pero es que no sé qué hacer es que no sé qué puedo hacer en fin que lo veo increíble lo veo increíble es que lo veo increíble la verdad no sé en qué momento le pareció a Dallas buena idea eso o que lo dejaba en buen lugar que tú lo puedes proponer bueno tú lo puedes proponer el otro es el que el otro es el que el que lo tiene que rechazar pero vamos yo no le veo a ver él lo propone ¿no? si el otro lo acepta pero vamos lo primero es que estamos hablando del trabajo de los demás o sea si el chaval hace dos años y no lo ha vuelto a hacer pero hace dos o tres años ha cogido y ha hecho mal una reacción o no ha hecho bien el uso legítimo lo que sea pues vale pues avísale que borre el vídeo y fuera ¿vale? Javi Ricky tiene un tutorial para la cámara mira Cell hizo bien en no aceptar hombre yo hubiera hecho lo mismo que Cell yo hubiera yo no lo hubiera aceptado yo no lo hubiera aceptado y lo hubiera contado yo hubiera hecho lo mismo de Cell ¿vale? pero es que yo no entiendo qué es lo que le pasa a Dallas de verdad o sea yo hubiera hecho lo mismo que Cell o sea estamos hablando de un canal que tiene ahora mismo ¿qué te digo yo? ¿cuánto tiene Cell al mes? estamos hablando de un canal que tiene 10 millones de visitas mensuales yo me imagino que Cell estará ganando entre 6 y 7 mil pavetes pues ya está pues si el otro lo demanda pues él pagará a su abogado y y tirará para adelante y si lo condenan a que pague los 7 euros que él ganó por el vídeo y las costas pues lo pagará las costas vale importante una cosa que me dejaba antes que no me quiero dejar nada en el tintero ya vamos a acabar las costas las costas las costas claro porque si no esto sería un poco extraño porque si no ha pagado creo que hay un mínimo estipulado de las costas claro porque si no pides indemnización lo único que pide es que el vídeo esté strikeado claro porque Dalas le ha puesto en el mensaje que no le va a pedir indemnización que no le pide indemnización sino que solamente le que no le pide indemnización sino que se quede el vídeo strikeado y las costas es que de verdad si la pone me gustaría ver qué es lo que pasa ya más que nada por experiencia y por conocer un poco qué es lo que te podría pasar y demás pero de verdad tío no son cosas que no son cosas que le vayan a ayudar tío y que le vayan a beneficiar tío porque al final es lo que te digo coño tienes ahí un youtuber de salseo que sí que te lleva a la contraria en algunas ocasiones pero cuando te tiene que no sé más objetivo no es hater no digamos no digo eh no he visto vídeos de Shell donde insulta a Dalas es gana de ponerte a la gente en contra no entiendo de verdad gana de meterse en lío no en lío a ver si te sobra la pasta y te da igual gastarte el dinero en esto ya solamente por cabezonería por mantenerle los extrares al chaval pero tío y luego fuera parte para la gente que no entiende de para la gente que no entiende del tema copyright o sea el tema derecho de autor pues la gente se va a llevar una impresión mala cuando tienes una plataforma que es anti-extray no sé qué no sé cuánto ¿sabes? yo no le veo sentido ninguno a esto vamos yo es que no hubiera puesto ningún extrae a nadie ya te digo si me estás diciendo que tiene un montón de vídeos que le están pillando 100.000 visitas cada vídeo poniendo su cara en la esquina y lucrándose de de todos los de todo mi contenido pues hombre a lo mejor te pego un toque pero porque has visto alguna crítica ahora de repente has conocido a Cell ahora vamos a buscar un vídeo hace dos años al que no sea uso legítimo para cuando ya sabemos lo del chur cuando ya sabemos lo del otro lo del otro yo la verdad no le veo el sentido pero bueno ya está yo creo que no lo va a hacer lo de la demanda creo y si lo hace pues iremos viendo en qué acaba esto sinceramente otra cosa otra cosa no no tal veremos a ver en qué queda esto pero bueno es lo que hay no tal no tal no tal no tal no tal otra cosa siempre la